hola amigos en esta oportunidad vamos a desarrollar una partida del abierto del norte central del año 1957 juega con blancas Bobby Fischer y juega con negras Angelo Sandrin es una apertura red y empecemos, Bobby empieza con F3 y Angelo responde con caballo F6 G3 para realizar el fianchetto de rey y G6 para realizar el fianchetto de dama alfil G2, alfil G7, las blancas enrocaron, C5, D3, D5, caballo D2, caballo C6, E4, E5, peón por peón, caballo por peón C4 amenazando al caballo, el caballo se coloca en B4 y ataca al peón D3 caballo por peón, caballo por caballo, alfil por alfil, la torre se coloca en B8 y ataca al alfil la alfil recrocea G2, alfil E7, caballo F3, caballo por caballo, dama por peón y dama por dama, caballo por dama y la torre blanca se ubica en D1 atacando al caballo, la torre negra se ubica en D8 defendiendo el caballo, las blancas juegan alfil C6, saque, el rey se ubica en F8 las blancas juegan el alfil en E4 atacando al caballo, caballo por alfil torre por caballo, torre D4, torre por torre, peón por torre peón C5, es una jugada táctica, peón por peón y peón B4, ofreciendo un peón envenenado, ese peón no se puede tomar la negra jugaron rey E8, vamos a estudiar por qué no se podía tomar ese peón qué hubiera pasado si tomaba el peón, peón por peón, torre C8, jaque, alfil D8, única torre por peón, rey E7, torre por torre y las blancas ganan ganan, ganan vamos a volver a la partida inmediatamente las negras no tomaron el peón y jugaron el rey en E8 peón por peón rey D7 torre C4 atacando al peón negro rey C7 el peón se colocó, se adelantó, se colocó en C6 torre D8 apoyando a su peón rey F1 y las negras juegan G6 rey E2 y A5 esta jugada está considerada como jugada mala en vez de esa jugada las negras hubiesen jugado F5 atacando al alfil el alfil recrocedía a F3 D3, jaque rey D1 peón H5 torre F6 alfil B4 atacando a la torre la torre se colocaba en B3 atacando al alfil y el alfil se colocaba en C5 las blancas jugaban torre B7, jaque el rey se ubicaba en C8 las blancas jugaban la torre F7 negras torre D6 blancas torre F8, jaque rey C7 torre F7, jaque rey D8 torre F8, jaque rey C7 torre F7, jaque rey C8 torre F8, jaque y serían tablas por repetición con esta jugada las blancas hubiesen conseguido las tablas vamos a volver a la partida se hizo esta mala jugada inmediatamente Fischer aprovechó y jugó rey D3 un espectacular movimiento el rey se pone como cuña ante el avance del peón las negras juegan F5 y las blancas juegan el alfil en G2 negras alfil en B4 torre por peón alfil C5 amenazando a la torre torre por torre rey por torre rey E2 rey C7 alfil D5 peón H6 peón F4 peón G5 peón por peón peón por peón peón H4 peón por peón peón por peón alfil D4 peón A4 alfil F6 atacando el peón el peón se adelanta H5 el alfil se coloca en G5 rey D3 rey B6 rey C4 alfil E3 alfil F3 rey C7 y el rey se coloca en D5 camino hacia el ala de dama y ante estas circunstancias el jugador de las negras Angelo abandona abandona ante el jugador de las blancas Bobby Fitch le estira la mano y le comunica que abandona vamos a hacer unas cuantas jugadas más para ver que venían las negras podrían jugar el rey en D8 la rey penetraba con D6 alfil F4 rey en E6 alfil D2 el rey se colocaba en F7 y se ponía como una pared evitando que el rey negro pueda penetrar atacar su peón de la columna H rey C7 rey C6 atacando el peón el rey se colocaba en D6 y el peón avanzaba peón H6 alfil C3 el rey se ponía como una cuña ahí evitando el pase del rey alfil B2 peón H7 alfil E5 obviamente el alfil se va a sacrificar por la dama rey G8 alfil B2 dama alfil por dama rey por alfil obviamente en esta posición la blanca han sido así bueno amigos les agradezco mucho que me hayan acompañado en el desarrollo de esta partida suscríbanse y será hasta otra oportunidad gracias 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 gracias